Estamos en el Centro Interdisciplinario de Estudios en Ciencia, Tecnología e Innovación, el CIECTI, en la Ciudad de Buenos Aires, en el tercer taller de la red temática CITED, PCTI LALIX. La red pretende estudiar cómo poner la ciencia, la tecnología y la innovación al servicio de la solución de los problemas nacionales. Vamos a tener una jornada de tres días de trabajo discutiendo y presentando casos que nos ayuden a pensar un nuevo marco teórico, conceptual y metodológico para pensar el diseño de la política CTI al servicio del desarrollo.